No sigo pensando en verte No me acompaña la suerte Y sé que si niña nada es igual Él me murió de su maldad Pero ya me acostumbro a perderte Los errores me hicieron más fuerte Hay cosas que no pueden cambiar Detrás de ti aunque me hace mal Le di la vuelta al mundo y volví a morir en tus brazos No sé si fue victoria o fue fracaso Nada es para siempre baby, tú tienes reemplazo Por eso siempre cuido bien mi lazo Solo por si acaso y me fui Aunque no quería irme Porque me enseñaron a levantarme y no a rendirme No es tan simple Querer quererme sin tener que herirte Tenerte siempre es en mis fin posible Estoy luchando con la ansiedad y el estrés Me gusta ese pibos cuando mueve como es Tiene cara de mala cara de que va a ser mi ex So high, so clean baby, siempre estoy fresh Estoy brillando, flow, tricoma No necesito diploma Encontré los poligomas Los varones me abandonan La cima es mucho más dulce Cuando tú viste en la lona Y volvería eso para verte unas horas Aún sigo pensando en verte No me acompaña la suerte Y sé que si no hay nada es igual Me enamoro de su maldad Pero ya me consumra perderte Los errores me hicieron más fuerte Hay cosas que no pueden cambiar Que no pueden vender Que no pueden comprar Como el amor, la familia, como la libertad Y el abrazo de un hermano cuando no queda en nada Sé que ella me hace mal Pero no lo pensé Nunca pude cambiar Otra vez me equivoqué No te dejo de amar Y no te puedo ver Las noches son frías Y no tengo tu piel Y yo me pierdo Si no tengo lo que quiero Cerca mío Que el mundo quiere llenarme Pero me siento vacío Si no te tengo conmigo Siempre me encuentro perdido Ya nada tiene sentido Y yo borracho amanecido Por tu culpa Por la mía Por los dos Quiero apagar mi mente Pero siempre estás vos Tuve que alejarme Ya no tenía opción Pero pa' que me recuerdes Te escribí otra canción Sigo pensando en verte No me acompaña la suerte Y sé que si no hay nada es igual Enamoré de su maldad Pero ya no acostumbré a perderte Los errores me hicieron más fuerte Hay cosas que no pueden cambiar Detrás de ti aunque me hace amar Me hace amar Me hace amar Me hace amar Esa es música Ben Esa es música Esa es música